Tempranito en la mañana, lelo, 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 lai. Oye bien, me encantar, lelo, lelo, lai. Mira, aquí estoy guiándonos, ¿verdad? Francisco me dejó montarme aquí en el talk. Yo voy suave, suave, mira. A suavecito voy. Pero es que yo vine a ver dónde están las vacas mías. Sí, yo traje unas vacas para acá. Y hoy amaneció lloviendo. Y yo le dije, Francisco, préstame el talk, la troca esta grande. Y me dijo que si yo sabía guiar. Yo le dije, no te preocupes que yo me escondo de los guardias. Ay, mira las vacas ahí. Mira, mira esto, mira esto, mira esto. Mira, mira las vacas. Las ve. Las ve ahí en Escojal. Te ajayo, ¿qué es esto? Mira, se subió una vaca y ajiba. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Mira esto. Mira otra allí vendiendo. ¿Qué es lo que hace ella? Comiendo mantecado. ¡Ay, vine! Déjame seguir. Déjame mirar el truck allá abajo para ver. La troca esta, a ver cómo es. Cómo yo puedo bajar la vaca y meterla dentro de este truck. Para llevármela para allá, para hacer caos otra vez. Pero mira, mira la naturaleza. Está lloviendo. Las hojas están maduras. Y con el agua se van a caer, se van a ennujar. Los árboles se van a ennujar ahí viene. Para después ponerse a dormir. Sí, así es la naturaleza acá. Mira, mira esto, mira esto. Y son unos colores espectacular. Muy bonitos. Pero eso dura un par de semanas nada más. Ya mismo con esa lluvia, se quedaron ennú. Así que nada, este... Por aquí, tempranito en la mañana. Lelo, 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 lai. Allá en el campo yo me tenía que poner una llagua. Cuando llovía, para no mojarme. Allá en mi puertojo. Y estoy por acá con Francisco, pues. Ni modo. Mira, ya ahí se ennujaron los palos. Ennuito, ennuito. Oye bien, me encanta el lelo, lelo, lai. Bueno, los dejo por aquí. Bájense.